Hoy inicia el mes de abril, consigo llega los 100 años de Barranca Bermeja en este mes del centenario. El alcalde distrital ha dado a conocer que en la avenida del ferrocarril se llevará a cabo el tradicional desfile cívico con actos culturales y bandas estudiantiles. Hoy anunciamos el gran desfile de todos los barranqueños, un desfile que tendrá los colegios de Barranca Bermeja, que tendrá la historia recreada por artistas de la ciudad, que tendrá invitados especiales también de todo el país, que tendrá por primera vez graderías para que nos podamos sentar en ellas y apreciar de mejor manera todo lo que es el desfile, que tendrá una gran feria gastronómica, cultural de Barranca Bermeja para que podamos degustar todo lo que nos gustan los barranqueños, comprar artesanías, mirar todo lo que hacen nuestros emprendedores. Va a ser un 26 de abril mágico de muchas cosas buenas y de todo lo que es Barranca Bermeja durante esos 100 años. Además afirmó que los barranqueños podrán disfrutar del concierto de los 100 años, donde arribarán cantantes importantes a la ciudad. Hasta el momento se desconocen los nombres de los artistas. En la avenida vamos a estar y tenemos el anuncio también del concierto que le vamos a dar en los próximos días, no va a ser en el mes de abril, va a ser en otra fecha y vamos a tener una gran sorpresa para todos los barranqueños. Tenemos este año ya tres campeonatos confirmados, tenemos un gran campeonato de porrismo latinoamericano, tenemos de todo el mundo competidores en temas de patinaje y tenemos un gran evento internacional de fútbol sala. Además de eso estamos concretando los primeros juegos a motor para hacerlos en el mes de diciembre con más de 500 deportistas desde karts, motos, deportes náuticos, aeromodelismo, paracaidismo y toda una serie de eventos deportivos nacionales también y regionales que son más de 30 en este año que además va a mover mucho la economía y a generar mucho empleo. Puntualizó que además de estos eventos habrán campeonatos mundiales que se desarrollarán durante el año. La transmisión del desfile cívico se llevará a cabo a través de Enlace Televisión.